Hola Hispanoamérica, vamos a hacer una intersección de dos tuberías del mismo diámetro. Unas tuberías de 4 pulgadas. Primero voy a trazar una vertical y luego aquí voy a poner el compás el diámetro de la tubería, el diámetro exterior de la tubería de 4 es 114 voy a poner mi compás en 57 milímetros en el radio para trazar la tubería base que sería la tubería matriz solo es necesario trazar esta parte nada más de la tubería matriz ahí 4 pulgadas de diámetro como línea matriz y voy a intersectar con una línea también de 4 pulgadas pero atención aquí la circunferencia que voy a hacer con el compás no va a ser igual que esta la circunferencia va a ser el diámetro interior o la distancia interior de la tubería de 4 pulgadas estamos utilizando una tubería es que el 40 ambas tuberías son es que el 40 si la tubería fuera es que el x x s por decir entonces vamos a trabajar con la distancia interior para trazar aquí el ramal el que va a intersectar es decir vamos a utilizar la distancia interior en cualquier espesor para trazar el ramal como yo voy a utilizar una de Skeol 40 voy a usar la distancia interior lo he medido y es 103 milímetros voy a poner el compás en 51 milímetros que sería la mitad o el radio 51.5 una distancia cualquiera voy a trazar la tubería que va a intersectar marco un punto, marco un eje y trazo esta tubería el ramal que es la distancia interior o diámetro interior 103 milímetros hay de este punto al punto de acá pero por qué debería hacerlo así por qué no trazo el diámetro exterior porque si yo trazo o si trazamos el diámetro exterior nos va a salir una información errada cuando hagamos la plantilla los ramales se trabajan con la distancia interior para hacer la plantilla para la intersección hay que subrayar eso repito todos los ramales que vas a hacer para intersectar se trazan con la distancia interior del tubo que vas a usar si vas a usar un Skeol 40 ok si vas a usar un Skeol XXS tienes que medir la distancia interior sea cual sea el espesor tienes que medir la distancia interior para trazar el ramal por ejemplo las tuberías de inoxidable son Skeol 10 o sea son bien delgadas tú tienes que medir la distancia interior para trazar el ramal ahora vamos a trazar un horizontal de esta vertical lo vamos a hacer con el compás voy a poner el compás voy a mover el compás a una distancia mayor a este radio entonces pongo aquí y hago un pequeño arco aquí y otro acá me voy arriba sin mover el compás y cruzo esa línea anterior voy a unir como tú ves de esta forma se unen las tres líneas las dos que hemos generado y la del centro se unen en una sola ahora ¿por qué trazo esta horizontal? porque la necesito para marcar las divisiones vuelvo otra vez a mi radio de 51 milímetros para trazar en las divisiones me apoyo aquí y marco una división aquí y otra acá me apoyo acá arriba la división que es 30 grados recuerden aquí hay 30, 60, 90 grados ahí ya hice la división dividí toda la circunferencia todo el diámetro en partes de 30 grados ahora voy a hacer coincidir las líneas y trazar hasta llegar a la tubería que está marcada abajo que es el colector y hago conseguir los puntos que generé con el compás ahí está la boca de pescado ahora me toca fabricar la plantilla la boca de pescado es esta que está aquí voy a utilizar el diámetro exterior que es 114 voy a anotarlo aquí 114 por pi 3.1416 lo voy a multiplicar hice la operación y me da 358 milímetros ese va a ser el largo de mi plantilla voy a plantearlo aquí de mi plantilla lo voy a cortar en un rectángulo que es largo va a tener 358 milímetros y lo voy a dividir en 12 partes 12 partes iguales utilizo la calculadora y pongo 358 entre 12 y me va a dar la distancia de cada parte bien el alto de la plantilla de la cartulina puede ser este desde esta línea desde esta línea hasta aquí ese debe ser el ancho de la cartulina esta distancia es referencial porque si si yo quisiera puedo medir de aquí acá 7 centímetros quizás 70 milímetros 75 milímetros o 100 quizás voy a chequear cuánto tiene esto tiene 90 milímetros esta es la parte más corta de la plantilla 90 milímetros entonces repito el rectángulo de la cartulina va a medir el largo 358 y el ancho esta distancia que hay aquí vamos a medirla 124 voy a medir estas cotas y las voy a anotar ya tengo la primera 124 la siguiente 114 97 90 miren como son de como son del mismo diámetro entonces las líneas de acá ya no las voy a medir solamente voy a repetir estas numeraciones estas cifras y las voy a anotar acá 97 114 124 ahí están las cotas para la plantilla tengo aquí la plantilla la plantilla está dividida en 12 partes iguales como les dije empecé de la primera aquí sería 124 la primera 124 yo ya la he cortado 114 97 y 90 la del centro esta es la del centro 90 de ahí otra vez 97 114 124 llego hasta 124 que es la distancia mayor y otra vez regreso 114 97 90 otra vez voy a 97 114 y 124 ya está marqué las distancias dibujé hice un dibujo aquí para unir las líneas con curva por supuesto cuando uno de los errores también que pasa cuando haces una plantilla para dos tubos del mismo diámetro que esto termine en puntas se hace terminar en punta al momento de marcar o sea lo marcas de forma recta pero la idea no es marcarlo de forma recta para unir los puntos en la cartulina la idea es dándole una curva porque cuando lo hagamos en el tubo va a quedar un hueco aquí esto no es una línea recta esto es curva igualmente acá curva todo trata de hacerse en una curva lo marcas como te repito yo digo que lo dibujo dibujo uno de los puntos dibujando tratando de hacer se puede decir boleado o curviado corte y esta es la la plantilla ya este es el desarrollo esta es la plantilla una intersección con tubos de 4 pulgadas tanto para la matriz como para el ramal recuerda el largo de la plantilla es multiplicar el diámetro exterior del ramal en este caso 4 pulgadas 114 milímetros por pi por 3.1416 y te da el largo de la plantilla lo divides en 12 partes bien ahora voy a ir al taller a cortar la tubería y presentarles como queda voy a presentar aquí la plantilla la boca de pescado aquí quedaría así del mismo diámetro para una intersección a 90 grados del mismo diámetro